Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial y en este video de hoy vamos a conocer el peligro que puede surgir en nuestros pensamientos, en los malos pensamientos. El enemigo puede ganar ventaja en esta parte de nuestro ser y nosotros como hijos de Dios debemos estar precavidos y atentos. Antes de que mires este video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Si ya lo hiciste entonces empecemos. Los demonios pueden inspirar pensamientos malos, pero también pensamientos malos pueden inspirar demonios. Voy a repetirlo. Hay pensamientos que atraen fuerzas espirituales malas, Pero al mismo tiempo, cuando usted tiene pensamientos malos, inspiran demonios. Ahora mire lo que le voy a decir. Los pensamientos son las carreteras por donde los demonios se mueven. Si hay pensamientos continuos de tristeza o de maldad, ahí están las carreteras. Y anote esto, los patrones de pensamiento son la entrada a influencias demoníacas. Los patrones de pensamientos, en otras palabras, alguna de esta guerra que usted tiene. Quiero que me oiga. Recuerde que le dije, el diablo quiere su mente. Y el diablo quiere su atención. Dios quiere que usted tenga la atención de Dios. Entonces mire, en estas muchas batallas que nosotros tenemos, nosotros mismos invitamos, Consciente o inconscientemente, esa opresión a nuestra mente. Fueron invitados cuando entretuvimos esos pensamientos malos. Mateo capítulo 6, verso 31, Jesucristo dijo. Mateo capítulo 6, verso 31. Él dijo, no os afanéis pues diciendo. Mire lo que dice el inglés. No os afanéis, dice en español. El inglés dice, Mateo 6, 31. Dijo, Therefore, take no thought. El inglés dice, No agarren un pensamiento. What you gonna say, what you gonna eat, what you gonna drink. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, No se afanen con pensamientos entreteniéndolos. ¿Qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que van a vestir? Dijo, porque eso mismo están inspirando a fuerzas demoníacas. No se preocupen. El estar preocupado, ansioso, es una forma de decir, Pastor, pero yo tengo que preocuparme porque tengo que comer. No. ¿Puede usted confiar que Dios le provee? Y en el verso 34, es una de las raíces del miedo. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Let's do it in English. Mire lo que dice. Otra vez, dice, Take no thought. Therefore, take no thought for tomorrow. Porque la base de todo miedo, ese es el futuro o lo desconocido. Usted va a tener miedo, you gonna be afraid, cuando piensa del futuro y se preocupa por el futuro. Se pone ansioso. Apóstol, pero es que ya yo tengo 34, ya tengo 40 y no, ningún, nada me sale por ahí. Don't worry. Si dice Cristo, si agarras ese pensamiento y lo entretienes, va a inspirar demonios y vos vas a volverte cargado, ansioso, triste por el mañana. ¿Ustedes me entendieron todos? Entonces, los pensamientos son, son, escuche por favor, inspiran demonios. Y le voy a dar otra revelación. Los pensamientos son señales en el ámbito del espíritu. ¿Qué significa señales? ¿Cuántos saben que la señal stop? ¿Cuántos saben que, o algunos de ustedes no paran, pero stop? Esa es una señal. Bueno, las señales en el mundo del espíritu son demonios. Míreme todos. Cuando usted está pensando continuamente, preocupado por lo que el médico le dijo, o por pagar la renta, míreme por favor, o por el problema que usted tiene, de usted salen señales y atrae demonios. Y atrae demonios. O sea, los pensamientos son señales. El diablo sabe, no puede leer la mente, porque sólo Dios puede conocernos y leer la mente. El diablo no puede leer la mente, pero las señales que salen es una señal a los demonios para venir a oprimirle su mente. Cuando usted está pensando continuamente, pensamientos sucios, sexuales, inmorales, impuros, pensamientos de venganza, pensamientos de miedo, están saliendo señales de su cabeza. Y le están diciendo a los demonios, te invito. No me apague el televisor allá. Así como las, the flies, así como las, las moscas atraen, así como las moscas son atraídos a lo podrido, así los demonios son atraídos a los pensamientos malos. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios desde Génesis y Apocalipsis? Bueno, entonces crea lo que Cristo dijo, no te afanes por mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Cómo vas a pagar la renta? Ni por el futuro, porque te vas a entrar en miedo. Al contrario, pon tu mente en que yo soy tu proveedor. ¿Estamos acá? Su mente, entonces, en el espíritu, esos pensamientos son alimentados. Su mente es una posesión valiosa, es un territorio que Dios no quiere que usted se lo ceda al enemigo. Entonces, si Dios tiene su mente, Dios lo puede usar más. Porque usted no puede estar en la misma sintonía con Dios. Cuando Dios le dice, abre un negocio, usted dice, abre un negocio, yo no tengo dinero. Entonces, su mente bloquea y limita a Dios. Entonces, Dios dice, no estamos en la misma página, hermano. Pero usted dice, para el que cree, todo es posible. Entonces, voy a estar en la misma página con Dios. Es más, Dios me dio una profecía cuando yo fui a llamado al ministerio, apóstol Ronald Shore. Yo tenía como seis meses necesito de convertido y estoy tirado en el altar clamando a Dios y el hombre empieza a profetizar y me dice, tú eres un apóstol a la nación. Y dije, este hombre está loco, apóstol. Y dijo, vas a ir a naciones, vas a hacer esto, vas a tener muchos hijos espirituales en todo el mundo, a toda la raza, a todos los colores. Y yo estaba pensando, porque mi mente no estaba alineada con Dios, pero yo, yo soy la oveja negra de la familia, a lo mejor. Yo, yo, no puede ser. Entonces, empecé, no estaba en línea con Dios. Entonces, si su mente no está con Dios, si Dios no tiene su mente, usted va a dudar de eso. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas que usted va a ser millonario? Hay algunos que subieron la mano así como porque, que dice, y si me ven allá pelado con el carrito este que tengo allá que no aprende a pura oración. No. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas que los va a usar? Levanten su mano. Los que están atrás, no veo luces atrás. Ok, what does that mean? Pero usted tiene que alinearse con Dios. ¿Me pueden escuchar la iglesia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!